Cuando yo muera No llores mi vida que yo te llevo Y en este lecho de amor, danzando muero Todos llevamos dentro, un muerto que acompaña Que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga Todos llevamos dentro, un muerto que acompaña Que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga Salud y vida Por nuestros sueldos, calaveritas, minero Y me despido Y estrellas negras Dulce consuelo te llevo Con las abuelas y abuelos Pasando muero